Es la tortuga jicotea que vive en las ciénagas y otras fuentes de agua dulce al este de Estados Unidos y al noroeste de México. Dicho ejemplar, mayormente es usado como mascota. En China y Japón, la concha de la tortuga karei es usada como elemento decorativo en peines, espejos, joyeros y muebles, poniendo en peligro su existencia. Por otro lado, su piel también es utilizada en carteras, cinturones, zapatos y bolsos. En Hechos AM lo invitamos a no comprar este tipo de objetos hechos con material animal, pues su impacto ambiental es muy alto, para que lo tome en cuenta. Hasta aquí el dato preciso.